Hoy en la mañana, Michael Osorbo, también Luis Manuel, habían preparado unos caramelos, habían preparado unos souvenirs, una cosita que le iban a regalar a los niños y tenían bloqueadas las calles. Eso es hoy, eso es ahora mismo. Esa es la dictadura asesina que quiere hacer negocio con los Estados Unidos porque no tiene un kilo de dinero. Ah, pero tiene dinero para reprimir. Tiene dinero para reprimir. Para eso sí tienen dinero. Miren esto. La seguridad no deja pasar a los niños a comprar, a coger sus dulces y sus caramelos. No lo dejan pasar. Mira cómo están ahí mismo. Fíjate que yo nunca decido mucho de que ustedes compartan. Yo quiero que a partir de hoy compartan, 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 compartan para que el mundo vea. O sea, usted, si no comparte, eres también cómplice de la dictadura. Fíjate, yo no le digo que comparta mi 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 programa, no? A mí no me interesa que comparta mi programa. A veces yo le digo que comparta, pero esto es un momento importantísimo. Vaya a la página de Michael Osorbo, vaya a la página de Luis Manuel López Alcántara y empiece a compartir para que el mundo vea cómo le prohíben a los niños darle caramelos. Cuando el gobierno, el gobierno asesino que tiene al pueblo entero lleno de sarna. Se ponen los canales de ellos de televisión con el Humberto ese, que después lo voy a poner una cosita que hice con Humberto, no? Porque quiero agradecerle públicamente, Humberto, por reconocer de que en Cuba sí hay una dictadura. Pero reconocer también que en Cuba hay personas que luchan contra esa dictadura. Voy a ponerle un video que hice también. Ahora bien, bloquean que los niños vayan a recoger caramelo, bloquean que los niños vayan a recoger estos regalos que le tienen preparado. Vamos a ver, vamos a salir, no lo dejan pasar a los niños, miren, 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 están mirando. Nosotros vamos a ir a dar los caramelos de niños, están mirando y este lado también hay mil. Miren cómo tiene bloqueado toda la cuadra, no? Los comunistas no tienen más nada que hacer, tienen la Habana desbaratada, tienen el país entero desbaratado, no le dan nada a la población. La gente se está enfermando más del COVID, sarna, piojo, aquello está. Que yo no me explico en lo que va a parar eso, pero bueno, ahí lo tienen, no? Ellos quieren comunismo y ahí los tienen, miren. Ahora mismo no dejan, no dejan pasar a los niños. Miren, tenemos aquí de todos, comprado por ellos, para ellos mismos, el mapa de Cuba, libros, más las confituras que les vamos a dar. Ahora mismo dejaron entrar. Tenemos helado, tenemos refresco, y le vamos a dar todo eso a los niños. Vamos a salir a darle todo eso a los niños, tú a él. Miren lo que tenemos aquí para los chamas, miren. Helado. Con refresco, todo eso se lo vamos a dar a los niños. Tanto o temprano se lo vamos a dar. Ustedes no se preocupen, ve. Ustedes no se preocupen. Van a cortar la conexión seguro en cualquier momento, familia. Vamos a estar aquí, nos va a poner el pan. ¡Sigan, miren! Sigan llegando más niños. Miren. Miren. Tienen preparado un performance para una actividad, para compartir con los niños, pero ellos, los comunistas, no lo dejan. Ahora miren esto, yo voy a pasar un poquito más adelante porque tengo muchas cosas que compartir con ustedes hoy que son importantísimas, no importantísimas, porque no nos podemos dejar meter el comunismo en los Estados Unidos. Y ya los demócratas, ya los demócratas están protestando por la manera y muchos están protestando por la manera en la que Biden, esta administración demócrata, está haciendo las cosas en la frontera. Ahora están protestando y ahora muchos demócratas que votaron por él, están protestando ahora. Pero bueno, voy a estar hablando de eso también. Voy a hablar de eso. Ahí ellos están dando los caramelos ya. Me llama la atención hoy y tengo que felicitarlos a ellos. Porque es una impotencia tan grande. De ver cómo estos se prestan para hacerle juego a la dictadura, a esta gente que están custodiando las dos salidas de las calles por cada lado. Yo les digo a ustedes que el fin de la dictadura está allá, porque el fin de la dictadura está en sus manos y en las manos también de los que están en Cuba, como Luis Manuel Otero Alcantara. Miren lo que pasa. Ahí hay unos niños que están parados ya para recibir los caramelos. Miren esto, miren, miren. Ese de la camisita azul, que va rato ahí. Ahí se lo llevaron preso. Ven. Ven. Demócratas, ¿por qué no se puede hacer negocio por la dictadura? Ven para todos aquellos que tienen negocios aquí en Miami y están haciendo negocios con la dictadura, con los militares comunistas. Ven por qué no se puede hacer negocio? Porque los comunistas militares, ese desgobierno asesino hoy. Sigue violando los derechos humanos. Nuestra misión. Y nuestro mensaje para esta administración es que mientras en Cuba se viole los derechos humanos. No va a haber negocio. Y el bloqueo más grande que hay. En Cuba, en estos momentos. Es entre la cúpula militar asesina y el pueblo que hasta Sarna tiene. Yo estaba hablando ayer. En el evento que fuimos frente al Versailles, que ahí está la directa o el programa, como quieran llamarle. Y uno de los jóvenes que estaba ahí es un joven. Que fue expulsado por la dictadura castrista y eso está probado a través de Guyana y todo. Y hay demandas internacionales y todo. Lo llevaron a la casa, llegaron a la casa, lo montaron en un avión, le partieron las muñecas. El ECR Congo, que estará con nosotros esta semana, si Dios lo permite. Y él me decía, tengo a mis cuatro hijos en Cuba. Cogieron Sarna, lo llevaron al hospital y lo tuvimos que devolver porque en el hospital estaba peor la cosa. Para todos aquellos que creen en el comunismo y creen que Cuba es una potencia médica. Cuba es una gran potencia. Sí, sí, sí. El régimen totalitario asesino es una gran potencia de destrucción masiva completamente. Esa es la gran potencia. Esa es la gran potencia.